Como me lo pasé yo, con... Esto es mala idea No hagáis esto... Vale Ahora, quito este aguante Quito este otro Y está a punto de caerse En directo, en directo jamás Este juego lo jugué yo Me lo pasé una sola vez Porque lo... Lo alquilé En game Hace... Hace... Hostias Hace como... Mucho tiempo ¿Por qué se está aguantando? Hijo de puta Pues te vas a cagar Porque te rompo el centro Y te estás rompiendo poco a poco Es que se va a caer en cualquier momento Me está temblando mucho el mando Si, cada vez que tiembla la pantalla así Es porque está... Pero vamos A nada Venga Venga, vamos para allá ¿Habéis dejado un coche? Me han dejado un coche Eh... ¿Eso qué era? ¿Pero juegos para play también? ¿O juegos solamente PC? Y eso ¿Pero qué juegos lleva? Dime qué juegos lleva ¿Pero qué juegos lleva? Casi todos Que verdad que me bloqueo el camino yo solo Cobertura, cobertura es para Pussy en este juego No tengo hueco, como no tenga hueco, hago el hueco yo, eh No quiero romperlo porque si no voy a matar a más compañeros de los que tengo Es más, en este juego es donde comencé a hacer lo que se hacía en GTA luego Lo de aguantar estrellas Pues aquí no aguantabas estrellas, aquí aguantabas a esta peña Era mucho Mativer la verdad Porque no eran unos putos Mierda Podías hacer esto y fin ¿Ves? A ver Agua y Pog Battlefield 5 Battlefield 4 UFC 3 Yo creo que solamente lo cogería para el UFC Es como un pez en A pero solo de A Es curioso Curioso cuanto menos Alguna cosa que me encantaba De... De este juego Es que morir No significaba Nada O sea Se guarda todo lo que hagas Porque tiene un auto guardado Que por lo que sea Se guardaba Literalmente Por cada segundo O por cada X tiempo No te lo ponía Pero se guardaba muchísimo Como habéis visto antes ¿Sabes? He muerto y Todo se ha quedado Como cuando había muerto Nos ha informado De que un musical de alto rango De negro Y te quiero defendar Sam ha ido a reunirse con él Sam sabe cuidarse Pero no debería haber ido sola Después de lo que pasó En la antigua base No me la quiero jugar Encuéntrala lo antes posible Vale Pues antes ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? No tengo coche Pues voy a destruir cosas Para hacer que tenga más moral ¿Qué pasa? Colón ha cogido las armas Y se ha unido a la refacción A medida que aumente la moral Más colonos Se unirán a todo Luego los cadáveres Interactúan Con el entorno Puedes romper cosas A base de hostias Contar a toda una operación ¿Y qué tal las dos? Los camiones Deberían llegar Por debajo de ese punto Sin duda Sin duda van a repasar A ver Tendrás más posibilidades Contra el EDF Cerca de los edificios No en campo abierto Intenta colocar cargas Junto a la pasarela Y espera a que el EDF La cruce Tendrás que detonarlas En el momento justo Vale Es un peligro Abo está el sitio Aquí llega el EDF Mason Ponte en posición Mierda Ha 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 Hola Que te mueras Coño Debería en el piso Un resplandecer ¡Pum! Total Con el control Del EDF A cero Para desbloquear La siguiente misión Y liderar el sector Vale Va a hacer el Hago los sectores Al cien por cien En este juego Si que es divertido Hacerla al cien por cien Y tiene su reto Con la tontería Bueno ya Pero Pero entre recu Y recu Un edificio Un edificio Un edificio Abajo ¿Sabes? Encima no se ha caído Ni entero ¿Sabes? La mierda Ah bueno tío Si solamente es doce De doce No me preocupo Por fin hemos captado La atención del EDF Están a punto De organizar un asalto A un complejo Residencial cercano Vale Vale Veo que han quitado La mierda del camino Porque eso es cierto O sea No se recupera ¿Vale? Pero Si está en mitad De caminos Y demás Normalmente Dentro del lore Es como si La gente esta Cogiese Y lo Lo quitase el camino Por el bien común Más que nada Se nota mucho Que el juego Que el juego Es antiguo En el sentido De Del doblaje Pero tampoco Está mal Dime Rocky ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitamos hacer algo Yo no te voy a decir Que no vayas Ni que vayas Si ves que no has estudiado Una mierda Y no Te va a salir Contraproducente Pues entonces Localiza y libera Los guerrilleros Detenidos Pero Vale Voy a desatarte Y después Saldremos Ok Ok Calmate Ya ha pasado todo Eh Bueno Aquí creo que Se pueden meter detrás Che Que por cierto Me he dado cuenta De que Hay Poco Gore ¿Se ha petado el juego? Ah no Vale No sé por qué Porque yo me acuerdo Que era un juego muy gore O sea Tú disparabas Que a lo mejor Es porque no me he fijado También puede ser Pero rollo Tú disparabas Mucho un cuerpo Y eso Se volvía Rojo rojo Objetivo de mineral Disponible Visita la tabla De mejoras Para comprar Armas Y mejoras De desbloquear Quiero De mejoras Los chistes políticos Ya me darás Las gracias Más tarde Me voy a poner El temblor Pero Y solamente Porque me hace más gracia De detuvieron Un grupo de sospechosos De terrorismo Los soldados Recibieron fuego Pero No 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 Sí Pero Es aquí Para recargar Que cacholida Aquí hay un mineral Esto es un mineral Esto me interesa Esto me interesa Esto me interesa ¡Sussir Militar confiance Esto me interesa meditation Esto me interesa Esto me interesa Esto me interesa Lo que nos gusta Esto me interesa Esto me interese QA Esto me interesa Tal cual Persona random Muere Era su mayor fan Gracias a esa persona Yo descubrí la felicidad Para hacer bien este trabajo Tienes que prestar atención a los alrededores Utiliza lo que tienes delante Pero por favor Aseguro que de estar fuera del radio de explosión Lo pillo Ay No 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 Chiquita explosión la que va a haber aquí No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé, nunca escuché su música, la verdad. Sí, también. Es verdad, tío. Avicii. Y un montón de gente más, en verdad, que la ha palmado y... Todo el mundo, joder, es que era superfan. ¿Cuál de... ¿Qué canción es la que más te gustaba? Es que era superfan. ¿Qué canción es la que más te gustaba? ¿Qué canción es la que más te gustaba? ¿Qué canción es la que más te gustaba? ¡Ping! ¿Qué canción es la que más te gustaba? Indie... Perdón. Hola, buenas tardes. Es aquí donde habían pedido una... Una pizza. ¡Halo! ¡Presidente! ¡Oh, tía! ¡Mierda! Perdón si mueres. Vale. ¡Ja, ja! Hola. ¿Dónde estás? Si no... Tú... Ah, a ver... No sé dónde estás tú, pero yo quiero saber dónde está el enemigo promedio que me puede matar a mí. Estoy aquí para... Estoy aquí para... Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¿No sigue alguien? Tú disparas. El vehículo es una puta mierda, tío. En verdad. ¡Pasa! Vale. No, no me jodas. Me va a pasar el 4. El Just Cause 4. Pues en all lives. Es como el 3, pero más grande. Ya está. Hola. Y con menos destrucción. Ya, a ver. Pero eso es como si sacan... Otro juego como este. ¿Vale? Pero en plan una secuela. Para que vaya mejor. Porque hay que decir que yo jugué al 3 y... 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 Y va un poco como el ojete, ¿sabes? 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 Gracias.